Copeagri RL, conociendo la situación actual de sus asociados, quienes en su mayoría no se encuentran inscritos ante tributación directa y para evitar que no se vean expuestos a una eventual sanción, les está colaborando con inscribirlos. Asimismo, hacerles la primera declaración para que regulen su situación tributaria, con el entendido que es su responsabilidad a futuro hacer las declaraciones de manera individual y los periodos que la ley los exija. Esta colaboración se está brindando en la cooperativa de manera gratuita y solamente por este mes de septiembre. Por lo tanto, hacen un llamado a los asociados productores para que se acerquen a las oficinas centrales y lleven su cédula de identidad, además del número del NIS de electricidad de su casa de habitación. Hay que tener muy claro que en nuestra cultura tributaria, generalmente los productores nunca han estado inscritos en tributación, nunca han estado. Entonces, ahorita tenemos un porcentaje altísimo de nuestros productores que generalmente no han hecho el trámite de inscripción. A sabiendas de que Copeagri, a partir del otro año, va a tener que reportarlos, entonces Copeagri dice, bueno, si los reporto, puede ser que tributación nos multe por no estar inscritos. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, estamos abriendo una plataforma de servicio ahí a nivel de servicio de cliente, donde estamos invitando a todos los productores de Copeagri, para que en forma gratuita Copeagri les pueda colaborar con la inscripción ante tributación. Copeagri está haciendo esto porque siempre ha estado a la par del productor y en esta diligencia pues se vuelve un tema muy necesario porque tenemos que considerar también que el Estado prácticamente no está ayudando a los productores en esa diligencia. Entonces, si no lo hace Copeagri, eventualmente el productor tiene que ir a una oficina de contabilidad privada a tener que pagar por esos servicios. Entonces, hay un efecto ahí importante para, en la economía de los asociados. Les cuento que, bueno, básicamente el programa que iniciamos en un tiempo récord, porque les estoy diciendo que nos organizamos en términos de ocho días, que es un tiempo de organización muy, muy corto para lo que hemos hecho. Para este proceso se capacitaron a 125 colaboradores. Funcionarios internos de la cooperativa, porque en los diferentes puntos de servicio estamos orientando a los asociados en el almacén de suministros, el personal de campo, en todos los puntos de servicio de plataforma, estamos orientando a los asociados. Ya concretamente con el soporte que estamos dando, tenemos abiertos seis puntos de inscripción aquí en oficinas centrales, donde se está brindando el servicio durante todo el horario de siete de la mañana y hasta las cuatro, cuatro y treinta de la tarde y los sábados hasta las once y treinta. En la cooperativa consideran importante que se haga este proceso, ya que con la nueva ley de fortalecimiento a las finanzas públicas y el nuevo régimen especial para el sector agropecuario. Empresas como Copeagri que compra en materia prima a los productores tienen que emitir una factura electrónica de compra. Esto significa que automáticamente los productores van a estar reportados ante el Ministerio de Hacienda. Yo me escribo, está expuesto nada más a que pueda ser que Chibutación lo multe por no estar en este proceso, porque ya no solamente Copeagri sino que todas las demás empresas van a estar en el proceso de poder reportarlo y no importa si entrega una cajuela o no importa si entrega mil fanegas, cualquier persona que esté entregando producción va a tener que estar reportado ante Chibutación y por eso es la posibilidad de que lo puedan multar si no está escrito. Cabe indicar que en este proceso la cooperativa también realiza su inversión para ayudar a sus asociados. Lo que significa la inversión que la cooperativa hace, podríamos decir que en este mes de septiembre por lo menos este programa le cuesta unos 5 millones de colones a la cooperativa, considerando sobre todo lo que es el factor humano, que hay un recurso humano destinado, por lo menos 6 funcionarios permanentes a tiempo completo, más cargas sociales, más todo lo que estamos haciendo en la parte de comunicación que también es el otro punto, porque la estrategia ha sido comunicar ampliamente esto a los asociados para que en los puntos de servicio tengamos un flujo suficiente para tener a los funcionarios trabajando a tiempo completo en esto. De los 4 mil productores que tienen como asociados ya se acercaron más de 300, por lo que hacen un llamado a los demás para que se acerquen este mes.